Un abrazo reconfortante, una mirada que llena el alma, un baile que acerca. Son algunas de las miles de definiciones de felicidad. Pero ¿sabes qué es lo mejor? Que la felicidad no distingue edades, nacionalidades, géneros ni fronteras, pues todos estamos en este mundo para creer, crear y compartir felicidad. Y tú puedes ser ese motivo por el cual quienes te rodean llenan su vida de alegría y bellas sonrisas. Cada día es una nueva oportunidad de ser felices y cumplir nuestros sueños. Y aunque habrá retos en el camino, también tendremos personas y aprendizajes que nos llenarán el corazón y nos ayudarán a seguir adelante. Recuerda, la felicidad es el camino. Recuerda, la felicidad es el camino.